¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida, gente, y estamos aquí otra vez en Overwatch, pero bueno, estamos aquí con Hillary, gente, estamos con el héroe de este pase de temporada, gente, tenemos... Bueno, pues para mí es, bueno, mediante mejoras de enhebramiento solar, Hillary fulmina a los enemigos canalizando el poder del sol, gente, el poder del sol, me encanta, esta, esta, iba a decir, este personaje, no me salía, es que no me salía la palabra. Bueno, vamos a ir a la práctica de combate, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una pequeña guía, he estado mirándola, he estado así, así que vamos a darle con ella, así que vamos a aprovechar. Me mola cantidad, gente, este personaje creo que no se va a convertir en mi main main, pero tiene muchísimo potencial, vámonos aquí al sol, ¿por qué? Porque vamos a verla, mirarla, es lo más, me encanta, mira, por detrás, ok, me gusta mucho, vale, ya tenemos la ulti, bueno, pues ella es... Su pasiva es de apoyo, gente, ella creo que se... creo no, ella se cura, vale, se cura, se le va regenerando la vida lentamente. Su rifle solar es el del clic izquierdo, el normal, tiene desde largo alcance y ese es el que nosotros disparamos a los enemigos. Y después el clic derecho es el rayo curativo, de medio alcance, pero consume energía solar, vale, aquí, nosotros estamos aquí, ok. Hola, le he quitado, le he quitado bastante, le he quitado mucho, a ver, ven aquí un segundito. Un reinhard, si yo le doy, amigos, mirad, esperad, yo le doy, a ver, un momentito, tenemos que esperar. Ok, vale, fijaros en el arma, cuando se recarga, yo le doy, cuando se recarga el rayo está potenciado, si no... Eh, si no, no dispara tanto. Vale, me mola, me mola. Me mola, me mola. Vale, y su rayo... Ok. Vale, sí que se nota, eh. Sí que se nota los disparos. Vale, y el botón derecho... Ok. Vale, va, vale. Tenemos que fijarnos, vale, 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 vale. Ok. Ok, vale, si nosotros... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a curar... Es como que tarda un par de... De segundos... A la hora de cargarse. Esas heridas no son buena cosa. En serio. Vale, es como que tarda un par de... De microsegundo... Cuando cambia de un... De un estado al otro, de un click al otro. Ok, vale, eso es interesante. Vale, vamos a seguir, gente. Eh, con el block mayúscula tenemos la erupción. Que esto es... Te lanza en la dirección... Hacia la que te estás moviendo... Y repele a los enemigos. Mantén pulsado para ascender más alto. A ver. Ok. Vamos a ver... Vamos a regenerarlo. Vale, lo tiramos para atrás. Ok. Epa. No lo ha lanzado. Vale, sí. Sí que se nota, gente. Ok. Ok. Vale. Ahora, por la siguiente, gente. Me mola, eh. Me mola, eh. Me mola el esto de poder tirar a los enemigos... Lejor de ti. Me mola, me mola. Ok. Vamos a seguir. Vale. Helioterapia. Despliega una torreta que sana a los aliados. Ok, con la E. ¡Hala! ¿Me estás contando en serio? Si yo la pongo aquí... Vale, lo tendría que disque... Que... Vale. Ok. Vale. Me mola. Ok. Vale, me gusta bastante. Me gusta bastante que lo pueda poner. Vale. O sea que... Este pilón, si no me lo destruyen... Va a estar sin parar. Ostras. Me mola. Estamos descubriéndolo todo, gente. Ok, ok. Vale. Venimos por aquí. Bueno, lo voy a quitar. Vale. 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 Un segundito. Ok. Vamos a venir aquí. Ok. Podemos hasta subir, eh. Me mola. Claro. Claro, porque como lo mantenemos pulsado... Nosotros con ese lo podemos hacer. Ok. Vale. Vale, 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 vale. Me ha subestimado. Me ha subestimado. Me mola bastante, eh. Me está molando mucho. Vale. Si yo vengo aquí... Vale. Vale. Y la acepta. Vale... Vale. Es... Vale. 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 Vale, vale. mola muchísimo vale, vale, vale podemos saltar, podemos hacer muchísimas más cosas me mola vale, si yo ahora salvo si yo lo tiro así vale, tengo que darle dos veces pero a la vez me sirve me mola me mola bastante vale, no lo he hecho bien pero si, habéis captado ¿no? me mola mucho que podamos hacer eso a ver una última ok, me mola bastante a ver, nos dice sol cautivo dispara una bola explosiva de energía solar los enemigos alcanzados quedarán ralentizados y explotan después de recibir mucho daño o sea o sea o sea que nosotros lanzamos no me toques no me toques me mola y cuando sale ok todo lo que nosotros vemos vale vale me mola mucho pues estas son sus habilidades gente y es un apoyo que se puede convertir en mitad DPS me mola mucho estoy curando no pero aquí sí estoy recargando nada de locuras aquí sí pero yo tiro eso y la gente y podemos estar sanando a la gente así ostras tío esto está roto podemos saltar podemos hacer muchísimas más cosas gente esto nosotros lo hemos tocado pero de repente que podemos no pienso arrepentirme podemos hacer bastante daño eh que me voy que me voy pero me ha molado me ha molado me ha molado muchísimo ostras este personaje en partida tiene que ser la caña gente me mola mucho que tenéis aquí tenéis la guía de es que es que la voy a hacer ya porque es que he estado tocando le he estado mirando he estado ahí y este y Larry este personaje es la caña vamos a ver habría que probarlo en partida pero este personaje mola mucho así que gente vamos a dejar la guía por aquí aquí tenemos a Hilarie en cuando la elijamos así que gente me despido de todos vosotros de verdad muchísimas muchísimas gracias por haber visto el vídeo aquí tenemos su guía y ahora sí que sí la reina del sol ha venido a overwatch gente me encanta me fascina me ha enamorado esta así que gente vamos a utilizarla lo más seguro ahora veremos a ver si realmente la gente la ha utilizado si no yo creo que sí yo creo que es uno que está muy fuerte este personaje así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.